Quedó pendiente esa gran reunión donde cada uno va a poner sobre la mesa qué es lo que piensa y reflexiona sobre esta campaña, que para nosotros fue una campaña corta, que para nosotros fue una campaña con pocos medios económicos. Y si bien yo había participado de la campaña anterior, los últimos tiempos, cuando a mí me invitan a participar, pero la gente vecinalista de época y que ha participado de muchas campañas, realmente nunca se vio la intensidad de la campaña política en materia publicitaria, en materia de estrategia de medios como en esta. Y a nosotros realmente nos encontró bastante desestructurados en ese sentido, porque vos sabés, Miguel, y eso es un hombre de los medios, que en este momento todo lo que sea para montar una paratología en materia de campaña política, mediática y demás, requiere de mucho dinero. Y nosotros íbamos solos en esta oportunidad, con dinero totalmente genuino, y no lo teníamos. Pero más allá de eso, nos debemos un debate interno. Había surgido la idea de que el vecinalismo iba a ser un vecinalismo genuino y puro, aunando gente con experiencia y aunando gente nueva. Lo que nos deja la satisfacción, y yo creo que lo he manifestado en las redes sociales, es la satisfacción del deber cumplido, de que teníamos una meta y que teníamos un objetivo, que la unión vecinal se iba a presentar con un candidato propio, y no con cualquier candidato, sino con la persona que nosotros consideramos el mejor candidato dentro del vecinalismo, y yo lo reitero y me hago cargo de lo que dijo, el mejor candidato de todos los que se habían presentado en esta campaña electoral. Porque era la persona que dentro del vecinalismo tenía la experiencia de gestión que se necesita, y vos sabés que el vecinalismo es un partido que se ha caracterizado por mucha gestión, más de 30 años de gobierno en la ciudad de Marcos Juárez, con los errores que se han cometido y que están, pero que son errores que se encauzan, que son errores que eran conocidos por quienes estamos actualmente en el partido, tanto de la actual gestión como de la gente nueva, y que considerábamos y veíamos en la persona de Horacio y Latimori, la persona para seguir con todo lo que está bien y encauzar aquello que haya que corregir. Porque es la persona, sabemos que ha participado de muchas instancias dentro de la unión vecinal, con una capacidad técnica importante, muy importante, con una gran capacidad administrativa, con una gran honestidad y con un gran consenso dentro de la ciudad, porque sabemos que Horacio tiene mucho consenso dentro de la ciudad, si bien eso no se ha traducido en la cantidad de votos que el vecinalismo ha sacado en esta oportunidad, Miguel. La satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de haber conformado un grupo extraordinario y un grupo que tiene ganas de seguir trabajando, gente que se acercó por primera vez a la política, pero que es gente prestigiosa dentro de la ciudad, dentro de las actividades que cada uno realiza, ya sean comerciales, industriales o profesionales, la idea de avanzar y de seguir trabajando. Y bueno, el pueblo es soberano, el pueblo elige, no interpretó que ese cambio con experiencia lo encarnaba Horacio y Latimori y todo el equipo que lo acompañaba, que nuestras propuestas eran propuestas contundentes y eran propuestas cumplibles, como casi siempre, yo creo que en ínfimas oportunidades algo de algún plan de gobierno no se ha podido llegar a cumplir, pero vos sabés que actualmente la gestión que encabeza Eduardo Avalle, él tiene dentro de su escritorio 10 puntos que son los que se marcó en estos cuatro años y está llegando al final de su mandato cumpliendo estos puntos, que son los puntos que hay que cumplir porque son los puntos que la gente votó en las elecciones anteriores, Miguel. Lo que nos toca, en este caso concretamente a mí, en el Consejo Deliberante, trataremos de ser los vigías para esta nueva gestión. Desde aquí, por supuesto, felicitar a Pedro de la Rosa y a todo su equipo por el importante triunfo que han tenido. Estaremos trabajando, estaremos acercando todas nuestras ideas y todos nuestros proyectos que son, en definitiva, proyectos para la ciudad. Horacio, yo creo que en una de sus alocuciones siempre lo decía cuando él hablaba. Cuando nosotros tenemos ideas y tenemos propuestas y tenemos proyectos, no vamos a ser egoístas de guardárnoslo porque el proyecto es para la ciudad, no solamente para el sector del vecinalismo o el sector del que te votó. Entonces nosotros del Consejo Deliberante estaremos aportando esas ideas, debatiendo, siendo vigías, en este caso, desde el otro lado, no es cierto, no desde el oficialismo, sino ya desde la minoría y aportando todo lo que nosotros consideramos que va a ser mejor para los marcojuarenses y que redunde en el bien común de todos los marcojuarenses. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuando vienen las derrotas electorales, como decías, hay que hacer un amplio debate interno. Hay muchos que piensan que este es el comienzo de una decadencia del vecinalismo. Muchos lo dicen, no lo dicen públicamente, pero lo comentan en distintos lugares. Y otros no, dicen, no, esto lo va a fortalecer al vecinalismo, una derrota te enseña cosas. ¿Qué va a pasar de aquí al futuro? Mira, nosotros, te digo, todavía no tuvimos esa gran reunión, pero lo que se decía en ese primer momento, y si se quiere, en caliente, cuando uno se cae, yo creo que muchas veces el levantarte te sirve para tomar envión y salir con más fuerzas. Si vos tenés un objetivo claro, una meta clara, si vos estás seguro de que lo que estás haciendo está bien, si vos estás seguro de que podés tener la capacidad de corregir aquello que no está bien, porque por supuesto que somos autocríticos y sabemos que hay cosas que hay que mejorar. Lo que pasa es que uno tiene que hacerle llegar a la gente ese mensaje y que la gente lo interprete. Bueno, siempre después de una derrota electoral, vos tenés cuatro años de un gobierno que también la gente va a evaluar y va a ver qué es lo que pasa. Yo creo que este grupo nuevo que se ha formado está con muchas ganas y con mucha fuerza. Vamos a tener la semana que viene una gran reunión con todo el equipo asesor, con toda la lista completa, tanto del Tribunal de Cuenta como de los candidatos a concejales, con el actual equipo que está gestionando el municipio en este momento, en Marcos Juárez, con nuestro candidato. Y seguramente, yo te digo que lo que surgía esa noche en el local, si bien uno tenía a lo mejor la desazón del primer momento, la idea fue de continuar y de continuar con muchas fuerzas. Además, el vecinalismo tiene una impronta totalmente distinta y Horacio siempre le está diciendo, nosotros sumamos aquellas voluntades que quieren trabajar por un Marcos Juárez y que no tienen otra intención y que no nos pegamos a aparatos políticos, salvo aquellos que vienen, como en su momento, y dijeron, bueno, queremos trabajar con ustedes. Yo creo que, como decís vos, en este caso la derrota nos va a servir para analizar, para analizar nuevas estrategias, para analizar situaciones internas, pero para tomar fuerza y seguir trabajando.